Y vamos al lío, chicos y chicas. ¡Nueva partida! La gente habla, de momento no parecen rusos. Vamos a leer los nombres, Mr. Happy. Bueno, el segundo sí parece ruso. Vamos para B. En fin, yo creo que es la bomba más complicada de entrar en este caso, chicos y chicas, en ronda de pistolas. Ah, soy el único que va por aquí. ¡Se la pela este! Bueno, bueno, bueno. Cuidado. ¡Uy! ¡Han saqueado tres en la bomba de B! Oye, amarillo, yo que tú cogía la bomba y me ponía a plantar. Vale, bot city, bot city. Vamos, por favor. No, no, on your right, on your right. Close right. Ya. Entiendí. No me esperaba… ¿Qué dices de la izquierda, hombre? Tres en la misma bomba, tío. Vamos a leer un mapa de Anubis. Encima, nos estamos enfrentando a los insanos. Me he dado… ¡Como lo sabía que me van a rusar cuando le mato, tío! No veo absolutamente a nadie, tío. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Tranquilo. 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 Ha costado, no os voy a engañar, eh. ¡Ah, que había una FK! ¡Había una FK! ¡Había una FK! ¡Sigamos, chicos y chicas! ¡Vamos a hacer la misma! I have Croatia, Wings, Virgin Desert, Nothing… ¡Ah, que encima están hablando del mundial! ¿Pero eso qué es? Volvemos a tomar aguas. A este le he calentado. Está muerto. Podemos tirar este humo CT. No, le están diciendo… Vale, la FK ya ha vuelto. Están hablando de… ¡Del puto mundial! Vale, debería estar por medio que queda. ¡Qué mamones, este! Está diciendo que ver el mundial sirve para controlar a la gente, pero esta peña tampoco… Tengo dos aquí. No la quiero niar. ¡Noooo! La intención era buena. Joder, estoy diciendo que puedo usar el cuchillo, no me jodas. Wait. Vale, me voy a por culo. Puedes usar el cuchillo para ir más rápido. Muchas gracias, titán. Vale. Buena, buena, buena. Fallo, me escondo. Y va, y te vamos a nuestro compañero. Tres, cuatro. Y clear, y clear. You can rotate. Estamos creciendo toda la info a esta gente. ¿Dónde están? Estoy flipando, eh. Es que me estoy paseando por todo el puto mapa. Vale. Vale, lo tenemos en medio. Espero que os esté gustando este tour por el mapa de Anubis. Voy a hacer así un piquito rápido. It's not B, get me to rate. Pillamos espalda. De hecho, si vamos por aquí, creo que vamos más rápido. Vale, llegamos. Dos para cuatro, tú. Qué liada. Nada, nada, nada. Estaba muy difícil, estaba muy difícil. Sí, vale. Ojo, M4 lleva ese. M4 sin chaleco tiene que llevar. Porque no hay dinero ni de coña. No sé que no haya comprado nada en ronda de pistolas. Deja para smoke. Por Dios, tío. Me la puse a la todo el rato, chicos. Vale, hacemos el trade. Mojita el M4. Madre mía. Nice. Acá. Perfecto, perfecto. Menos mal. Menos mal. Porque me ha pegado una calentada. Como ese sea el que está low. Y ahora adivinar dónde van a venir. Otra idea de una pista. Empieza por B. He visto que la zona de aguas también ha ido un terrorista. Si no escucho nada, voy a aguas. No es la mejor idea, titán. ¡Ay, Dios! People close to me. ¿Seguro? Dice que se han... Has dicho Day. ¡Has dicho Day! Pero no es... Two liars. Has dicho Day. ¡Di uno! ¡Uno no Day! Me he fiado de la comunicación. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hay que la perdemos. Bueno, hemos ganado por tiempo. No sé qué han hecho los otros. Creo, chicos y chicas, que voy a ir a medio. Creo que voy a ir con la WP. Me apetece. Me apetece mucho la WP. ¿No la he probado aún en este mapa? Por lo tanto, vamos a ver si funciona. Para la zona central, sobre todo. Don't use smoke on me, please. I have 5 B. Hostia, pues me la han usado ellos. Muy bien, ponte delante. Sí que sí. Vale. Fallé, fallé, fallé. Creo que van a ir a, tío. Deja aquí para cubrirte. Lo tienes chungo, eh. Oh, jefe. Es aguas. Es aguas, es aguas, es aguas. Vale. No. O aquí. Ahí lo tenemos, chicos. Buah. Menos mal que hemos hecho algo. Lo hemos maquillado un poco. Vamos 12-7. A ver si podemos conseguir un KD por dos. Y a ver si nos pueden volver a subir de rango. Y lo dicho, que lo dije en el vídeo del otro día. Si veo que los vídeos son muy apoyados, haré, chicos y chicas, atención. Compritas para esta cuenta. Buah, están todos aquí. Hay un en B. People B. Hay problemas que me vengan por aquí, tío. Tengo un problema. No sé cómo jugarla esta, eh. Ay, no sabía cómo jugarla. Pero la hemos resuelto bastante bien. KD por dos. MVP de la partida, chicos y chicas. En un mapa que poquito a poco vamos cogiendo soltura, vamos cogiendo movimiento. Por favor, devuélveme lo que más quita el día de hoy. Vamos a ver. O ganar los insanos, por cierto. Dámelo, 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 dámelo. No os devuelve en el rango. Al menos no ha sido una semana en la que hayamos bajado y no lo hayamos recuperado. Contra novas, contra platas, encima contra doblacas. Y con esto, chicos y chicas, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, revente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.